En el vídeo de hoy aprenderás a poner texto detrás de cualquier objeto o persona en movimiento y así darle un toque más original a tus vídeos. Te voy a enseñar tres maneras distintas para poner texto detrás de elementos. Dos de ellas son para la versión gratuita de DaVinci Resort, para todos aquellos que sé que tenéis la versión gratis, y la otra es para la versión estudio. Así podrás hacerlo de la forma que mejor se adapte a ti y a tu vídeo. Muy bien, dicho esto ya podemos empezar. Aquí tengo un vídeo de un timelapse con un poco de movimiento de cámara. Mi intención es poner el texto justo detrás de estos edificios. Primero de todo vamos a hacer clic derecho en nuestro vídeo y seleccionamos copiar. Vamos a duplicar este vídeo. Ahora pegamos el mismo vídeo en la línea de tiempo. Perfecto, ya tenemos el clip duplicado. Por ahora vamos a olvidarnos del segundo clip que acabamos de crear, ya que lo utilizaremos más adelante. Nos vamos a centrar solo en el primero. Bien, una vez hecho esto debemos dirigirnos al módulo de color de DaVinci Resolve. Vale, aquí tenemos el primer clip de vídeo. Ahora hacemos clic en un nodo y a continuación vamos al icono de Power Window. Nos aparecerá este menú para hacer máscaras. Por ejemplo, si hacemos clic en la máscara cuadrada nos aparecerá este rectángulo en el visor. Haz clic en el icono de destacar para poder ver tan solo la selección de la máscara. Sería exactamente lo mismo si elegimos la máscara de círculo. Bien, en este ejemplo vamos a seleccionar la máscara que tiene el icono de la pluma. Esta máscara se hace de forma totalmente manual. Su funcionamiento es sencillo. Haz zoom en el visor para que te sea más fácil hacer la máscara. Simplemente tienes que hacer clic izquierdo y ve siguiendo la forma de los edificios. Así podemos tener una máscara de todos los edificios. Vale, os voy a hacer un pequeño spoiler de lo fácil que sería hacer esto en la versión estudio de DaVinci Resolve. Hacemos este garabato azul por encima de los edificios y listo. Si tenemos la versión gratuita, hay que hacer la máscara manualmente. No hay otra. El paso final para poder terminar la máscara manual es unir el último punto con el primer punto que hemos creado. Máscara terminada. Ahora debemos hacer el tracking para que la máscara siga el movimiento que hay en el vídeo. Para hacer esto tenemos que ir al menú de seguimiento. Y a continuación hacemos clic en este icono con dos flechas. Como podemos ver, la máscara está siguiendo el movimiento que hay en el vídeo. Ahora solo tardará unos segundos. Cuando acabe, revisamos por encima que todo esté bien. ¡Perfecto! Si activamos la varita mágica, veremos que tenemos seleccionado solo los edificios. El siguiente paso es hacer que este vídeo solo sea la máscara que hemos hecho. Es decir, que solo se vea la máscara de la ciudad y borrar todo el cielo. Para hacer esto tenemos que ir a los nodos, hacemos clic derecho y buscamos agregar salida alfa. Al agregar una salida alfa nos aparecerá este circulito azul de aquí. Ahora ya podremos eliminar el cielo. Tan solo tenemos que hacer clic en el cuadrado azul del nodo en el que hemos hecho la máscara y conectarlo con la salida alfa. Como podemos ver, el cielo ha desaparecido. Y ahora solo tenemos la selección de la máscara. Si hacemos un poco de zoom y desactivamos Power Window del visor, voy a hacer un poco de zoom para que podáis verlo mejor. Si os fijáis, los bordes de la máscara no son suaves. Hay dientes de sierra. Para poder suavizar los bordes y que queden mejor, tenemos que ir al menú de máscaras y aumentar un poco la atenuación. Pero sin pasarse, con ponerlo a 0.1 suele ir bien. Es hora de volver al módulo de edición. Ahora, en la línea de tiempo, tendremos el vídeo donde solo aparecen los edificios y la copia que hemos hecho anteriormente. Tenemos que hacer lo siguiente. Hacemos clic en el primer vídeo y lo subimos dos posiciones hacia arriba en la línea de tiempo. A continuación, movemos el segundo vídeo debajo del todo. En medio, debe quedar un espacio libre, ya que aquí pondremos el texto. Vamos con la parte final. Dirígete al menú de efectos. A continuación, despliega la pestaña de herramientas. Haz clic en el apartado de títulos. Hacemos clic en texto. Arrastralo en la línea de tiempo justo en medio de los dos clips de vídeo. Ajustamos la duración del clip de texto para que dure lo mismo que el vídeo de la ciudad. Perfecto. Ahora solo tendrías que personalizar el título. Vamos al apartado de título y aquí podremos cambiar el texto. Escribe lo que quieras. Yo voy a poner Londres. Aumentamos el tamaño de las letras para que sea lo más grande posible y también podemos cambiar la tipografía. En ajustes, podemos modificar la posición del texto fácilmente. Y ya hemos terminado con la primera forma de poner textos detrás de objetos. En este ejemplo hemos utilizado más máscaras para poder poner el texto detrás de los edificios. Pero ahora te voy a enseñar a hacerlo de una forma totalmente distinta, sin utilizar máscaras. Para este método debemos tener una escena con alto contraste, en la luz o en los colores. Explicándolo de una manera sencilla, el color azul del cielo de este vídeo es totalmente diferente al color de la tierra y de la persona. Por ejemplo, este clip sería perfecto. Ahora os voy a enseñar un par de ejemplos que irían bien. En este otro vídeo tenemos un alto contraste de luz. El cielo tiene muchísimo brillo y la zona del desierto y la persona es mucho más oscura. Aquí más de lo mismo. El cielo de color azul y la parte de la tierra y la persona de colores totalmente distintos. Ten en cuenta que en la parte de la tierra no puede haber color azul. Vale, creo que esta parte ya ha quedado clara. Ahora vamos a ver cómo se hace. Igual que en el método anterior, aquí también debemos duplicar el clip de vídeo. Copiamos y pegamos en la línea de tiempo. Vamos al módulo de color de DaVinci Resolve. Ahora hacemos clic aquí para abrir el menú de colores específicos. Estos iconos de aquí arriba son diferentes maneras para seleccionar partes de nuestro vídeo. Tenemos HSL, selección por matiz, saturación y luminancia. RGB, seleccionar tan solo por luminancia. Y por último, imágenes estereoscópicas. Yo recomiendo utilizar este último método, ya que es el que suele dar mejores resultados. Antes de empezar, debemos asegurarnos que este icono del selector está activado, al igual que la función de colores específicos. Perfecto, ahora simplemente tienes que hacer clic izquierdo en la zona del cielo del vídeo, mantén pulsado y ves seleccionando todo el color azul. Genial, para ver nuestra selección, tan solo debemos pulsar en el icono de destacar, de aquí arriba. Vemos que todo el cielo está seleccionado, pero a nosotros nos interesa tener la parte de la tierra y de la persona. Por eso, vamos a invertir la selección. Vale, una vez tengamos seleccionada la persona y la parte del suelo, si hacemos un poco de zoom, podemos ver que los bordes tienen una línea azul. Si quieres arreglar esto, te recomiendo aumentar el nivel de filtro previo y de negro. Así disminuirás un poco ese borde azul. Ahora te voy a enseñar lo fácil que es seleccionar utilizando esta función con los otros ejemplos de vídeo. Imágenes estereoscópicas, seleccionamos todo el cielo y listo. Invertimos la selección y seguidamente arreglamos los errores de los bordes. Con el siguiente plano lo mismo, seleccionamos la parte del cielo, invertimos la selección. Si al haber hecho la selección vemos que aún queda presente color azul del cielo en el vídeo, tenemos que hacer clic en este icono del selector con el símbolo de más. Así podremos añadir más partes a nuestra selección. Si en vez de utilizar el selector con el símbolo de más, utilizas el selector normal, pierdes toda la selección que habías hecho anteriormente. Ahora vamos con los pasos finales para poder poner el texto en el fondo. Hacemos clic derecho en el panel de nodos, agregamos una salida alfa y luego conectamos el nodo que hemos modificado con la salida alfa que acabamos de crear. Vemos que el fondo ha desaparecido y sólo tenemos el suelo con la persona. Muy bien, ahora debemos dirigirnos al módulo de edición. En el módulo de edición tenemos el vídeo sin el fondo y la copia que hemos hecho anteriormente. Seleccionamos el clip del vídeo sin el fondo y lo subimos tres posiciones. En la pista de vídeo, 3. Ahora seleccionamos el otro clip y lo ponemos debajo, en la pista de vídeo 1. Muy bien, ahora toca agregar un texto en la pista de en medio. Nos dirigimos a efectos y elegimos el efecto de texto. Haz clic y arrastralo a la pista de vídeo 2. Ajustamos la duración del clip de texto para que dure lo mismo que los clips de vídeo. Por último, vamos a modificar el título. Cambiamos el texto y la tipografía. Elegimos el color y aumentamos el tamaño. Ya hemos conseguido poner el texto detrás de la persona y el suelo. Así de fácil. Vamos con el último método. Este sólo se puede hacer en la versión Studio. Igual que en los otros dos métodos, el primer paso es duplicar el clip. Para ello, copiamos y pegamos. Hacemos clic en el primer vídeo y a continuación vamos al módulo de color de DaVinci Resolve. Esta vez utilizaremos la función de Magic Mask para hacer las máscaras. Haz clic en el icono de Magic Mask. Asegúrate de tener activado la función de colores específicos. Hacer máscaras nunca había sido tan sencillo. Haz clic izquierdo encima del elemento que quieras hacer la máscara y ves dibujando esta línea azul por encima de él. Cuanto más selecciones con esta línea azul, mejor, ya que ayudarás a DaVinci Resolve a comprender dónde debe hacer la máscara. Perfecto, ya estaría terminada. Para poder ver la máscara, activa el icono de alternar controles de máscara. Ahora podrás ver la máscara que hemos hecho destacada de color rojo. En el apartado de calidad, siempre recomiendo cambiar a calidad. Ahora, si cambiamos el fotograma del vídeo, podemos apreciar que la máscara desaparece. Eso es porque tan solo tenemos la máscara hecha en un fotograma del vídeo. Esta raya de color azul es donde hemos hecho la máscara. Para tener la máscara durante todo el vídeo, debemos hacer el rastreo de movimiento. Tan solo haz clic en este icono de las dos flechas y DaVinci Resolve empezará a hacer el tracking automáticamente. No tardará mucho, esperamos un poco y listo. Hago un poco de zoom y ahora revisamos que la máscara esté correctamente durante todo el vídeo. Vale, parece que está perfecto. El último paso seguro que te resulta familiar. Hacemos clic derecho en los nodos, agregamos una salida alfa y conectamos el cuadradito azul del nodo donde hemos hecho la máscara a la salida alfa. Ahora, para ver el resultado, desactiva el icono de alternar controles de máscara. Vemos que efectivamente tenemos solo una máscara de la persona y hemos eliminado todo el fondo. Seguidamente volvemos al módulo de edición. Ya deberías saber cómo hacer esto, pero te lo voy a recordar por si eres olvidona. Subimos el vídeo que no tiene fondo a la pista de vídeo 3. Selecciona el segundo clip y colócalo debajo. Por último, nos dirigimos a efectos. Hacemos clic en texto y lo arrastramos en medio de los dos vídeos. Lo colocamos en la pista de vídeo 2. Ahora simplemente configura el texto a tu gusto y ya tendrías el título por detrás de la persona. Ya sabes, tres formas de poner textos detrás de elementos. ¿Con cuál te quedas? Yo con Magic Mask sin duda. Aunque el segundo método, si tienes un plano sencillo, también es buena opción. Si quieres aprender un poco más sobre DaVinci Resolve, por aquí te dejaré una lista con los mejores vídeos. Y no me enrollo más, que este vídeo ya se ha hecho bastante largo. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. O no.